Hola, ¿cómo despertó la princesa? Ya escribió el dolor de cabeza Pero estoy seguro que siempre me piensas En otra vida debí ser intensa Tú eres la mujer con la que yo sueño ¿Por qué no te inventas algo nuevo? Baby, contigo yo siento que huelo Ojalá te quedes sin wifi en el cielo